Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina, soy aquí la secretaria ejecutiva del licenciado Prado y espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Canto algo más de mí, estoy muy eficiente en Word, en PowerPoint, en Aulu y en Excel. ¡Ay, qué pena, me cacharon cantando! Eh, pues el licenciado y yo llevamos ya juntos 15 años y le conozco todas sus esposas y sus novias y hasta las que no. ¡Ah, es broma, es un santo! Pues aquí seguimos, ¿verdad? En la oficina, esperando a que termine el licenciado Prado, su última junta. Ya son las 12 de la noche y pues estoy un... ¡Ay, disculpe licenciado, ya me quedé dormida, qué tonta soy! No entiendo las celebridades, como que la mujer dormida, la mujer escándalo, ¿por qué no hay una mujer pacífica? Sí, señor Prado, ya va a salir el avión. Estamos a punto de despegar, señor Prado, por favor. Es necesario que llegue ya, por favor. El día de hoy no va a ser posible que el licenciado Prado le atienda, pero déjeme revisar. Sí, mañana a las 3 de la tarde tiene una comida y después lo puede atender, sí. Para todos aquellos que no me conocen, soy Rubí, vengo de la delegación Iztapalapa y soy Géminis. Junten varias de sus toallas femeninas, gózanlas y hacen un bonito gorro. ¿Cómo ven? Hoy en día todas las mujeres podemos ser mucho más que mamas de casa, podemos trabajar. ¿Sexo débil? ¿Cuál? No, beba, no tiene nada que ver eso. Es la beba. Sí, es terrible. No, yo te entiendo, te entiendo, pero pues ¿quién te manda a hacerle caso a ese patán? Hola, mi nombre es Armando José, alias El Ciber y trabajo en sistemas. Actualmente abrí mi Snapchat para conquistar a una bella dama. Su nombre es Larisa y trabajo en decepción. Larisa, si estás escuchando, que sepas que eres el proxy de mi corazón, el HTTP de mi dirección, mi URL. Hoy en día con el aumento de las redes sociales, creo que el amor es cuantificable, lo podemos medir en likes y en loves. Nunca pensé que llegaría el día en donde atraparía un Vaporeon 234, pero no a tu corazón. Larisa, si pensabas que no podía meter un bot y hackear tu cuenta de Facebook y ver tus fotos con Damián, estabas muy equivocada. Así que te pido, recapacites y te des cuenta que yo soy como el Chrome y Damián es como el Explorer. Así de mal. Hola, soy yo, Landa, soy yo, Landa. Me encanta comer caca, guates, pepitas, almendras y otras cosas. Sexo, anal. Hicen esta cara y se darán cuenta que soy una mujer, una dama. Shemen, muy bien en este Snapchat. Sigan haciéndolo, huevos. Condón, acciones, podemos cambiar el mundo. Apoyen a fundaciones cercanas a ustedes. Pinche. Pues yo no lo llamo tenedor, lo llamo pinche. Odio a los negros. Prefiero a los vallos. Sal de aquí. Sal de allá. Si yo cobrara, yo sería la más cara. Yo aquí, toalla. Gracias a todos por su recepción y bienvenida a Snapchat. Y pregúntenme lo que quieran, soy un libro abierto. Buenas tardes, yo soy Hermidio y la verdad a mí ni si no me parece que estén amedretando mis libertades, el gobierno y todas las personas que están en el poder. No es que sea revolucionario ni nada, pero es que sí debemos de levantarnos en armas como el pueblo que somos para tener un mejor futuro, ya sabes, básicamente cuidándolo. Y es como le digo a mi chava, a la Yoyis, que si quieres que el mundo cambie, pues primero tienes que cambiar tú, ¿no? Digo, yo creo. No somos uno, no somos diez. Inchi gobierno, cuéntanos bien. Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Olga y soy su camarista del día. Sí. Pues yo provengo de un pueblo llamado Wolfsburg, en donde nos gusta comer patatas. Los hombres me gustan como mi gulag, calientes y húmedos. Broma, broma. Desde que me dejó mi hombre Boris, busco a alguien comprometido, serio y que llene mi piroshki de mucho amor y confianza. Hola a todos, soy Gustavo y... Hola, soy Gustavo. Cuento con 84 años y llevo de esos 32 casado con Magda. Me considero un abuelo consentidor, ya les tengo sus pokémones a todos mis nietos y la paso bien. Los muchachos de hoy en día no saben lo que tienen. En mis épocas yo tenía que caminar 20 kilómetros para llegar a mi escuela, descalzo. Y aprendí a nadar a los tres cuando mi papá me aventó al lago de Guadalupe y me dijo que si quería regresar a casa saliera nadando. Bueno, buenos días. Pues Magda es una mujer vibrante y brillante, por eso la amo y siempre... Magda, ya no quiero usar estas chingaderas como apago el celular, me siguen viendo. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!